Como lo escuchaste, Epic Games acaba de poner el GTA V como juego gratuito hasta el 21 de mayo. Así que aprovechen la promoción y canjeen el juego para que lo tengan en su biblioteca. Por otra parte, el juego es la versión Premium, y dicha versión incluirá un millón de dólares en el juego y el DLC de Criminal Enterprise Starter Pack.